Y cada vez más, además, intentan venir a amedrentar y hacer aquí la violencia que hacen allá. Yo no puedo estar quieto, no puedo estar tranquilo. En los Estados Unidos llegó el momento de abordar el asunto que hoy es más voz populi y que la gente está llevando y trayendo en las calles y tiene que ver con la bronca de Boris Lenier y etcétera contra Ultrac y su esposo. Para hablar de este tema, vamos a comenzar por los primeros indicios de que algo malo iba a pasar. Dicen que cuando tú ves que los perros se ponen a ladrar y a correr y para aquí y para allá, tú dices viene un ciclón, viene un huracán, viene algo. Bueno, los señores Boris y Lenier hicieron una directa antes de los sucesos en la que si usted lee entre líneas, te das cuenta de que había ganas de líos. Es lo que yo interpreto. Míralo aquí. El que quiera, el que quiera. Venir, que venga, que está invitado con bodegas, con todo lo que quiera, con mujeres, está invitado por el alcalde de verdad. Necesitamos un alcalde hombre, hombre. Cero batería, cero alcalde más vestido. Es pato más vestido, con cero gusto. Que hable inglés, que hable inglés. Que hable inglés, que se sepa vestir. Bueno, oye, por lo que veo, Raúl Castro no va a poder ser alcalde de nada. Bien, no cumple nada de lo que piden aquí las personas. No sé qué diría Mariela Castro. No sé qué diría el primo, el cangrejo. Porque bueno, acuérdate que los Castro en Cuba se hicieron ahora los abanderados de lo que le llama la batería. Me parecen. Vamos a ser serios. Que el asunto lo requiere. A mí me parece que son comentarios desacertados desde todo punto de vista. Comentarios homofóbicos. Comentarios absolutamente ofensivos hacia toda una comunidad. Recuerde que yo estoy en contra del adoctrinamiento sexual de los niños. Pero yo estoy totalmente a favor del más profundo respeto a todas las identidades sexuales que existen en el mundo. No mezclar una cosa con la otra. A mí me parece que toda persona merece respeto independientemente de su orientación sexual. Y yo creo que la orientación sexual no debe ser ningún atenuante, ni para bien ni para mal, para que la gente ocupe o no ocupe algún cargo público. Entonces no queremos patos. No queremos. Eso me parece a mí algo marrullero. Pero estoy seguro que tanto Boris como Lenier tienen a su alrededor muchísimos amigos y amigas, gente de su equipo de trabajo, personas que hacen diferentes habilidades artísticas backstage, que son gay y lesbianas. Y no creo que se sientan muy cómodos al saber cuál es la mentalidad y cuáles las ofensas que estas personas le dirigen a las personas de su orientación. Pero este video, no sé si usted interpreta lo mismo que yo, me da la impresión de que está dirigido más que todo a Otaola. Bien, se están refiriendo a Otaola y al hablar de no queremos alcalde mal vestidos. Seguramente se refiriéndose a las batas con las que él a veces amanece. Hay un punto de conexión aquí con alguien que ha estado reiteradamente criticando las batas de Otaola y como se viste y como esto y como el otro, como si eso fuera a influir o a determinar en la calidad de una decisión en economía, en política, en seguridad, en lo que sea. Como alguien va, va vestido, no? Entonces, bueno, no le hallo la. La gracia de ningún tipo a nada de lo que están diciendo estos señores, más allá de estamos aquí y queremos problemas. Es lo que yo interpreto en esta primera situación. Vamos a seguir viendo cómo avanza la cosa. Ya después de este video hay un intermedio en el que hasta ahora nosotros no hemos podido encontrar ningún video de la bronca en sí. Yo supongo que saldrán en algún momento videos de las cámaras, videos que alguien tomó de la bronca. Pero hasta ahora me deja muy mal sabor el ánimo con el que estas personas, porque analiza si tú sales a divertirte, si tú sales a pasarla bien. Además, el bory andaba hasta con su esposa. Tenemos aquí botella. Te invito a que hay mujeres. Es como que ellos ven también. Fíjate, ya no solo los gays. Las mujeres como como un objeto, como algo a mí me deja de verdad muy mal, muy mal gusto. Esta esto que acabo de ver, pero bueno, luego de eso ya entonces lo que vemos es la policía rodeando a ultra los paramédicos atendiéndolo. Y bueno, todo ahí, patas para arriba en un lugar que se llama La Mesa. Vamos a ver. Bueno, ahí vemos en esta imagen que lo resume todo. A ultra que tiene varias, varios vendajes. Luego he visto algunas fotos. Tiene heridas profundas como probablemente con vidrios o con esquinas de tablas, porque según me cuentan, cuando el rebala y se cae, se rompe la mesa en la que estaba. Y Lenier cogió partes de la mesa para golpearlo. Esto también él lo ha estado explicando. Y bueno, parece que a la hora de defenderse o algo puso el brazo al frente. Y que como eran, según dice ultra, unas tres o cuatro personas que estaban queriendo golpearlo, tirándole golpe. A veces entre más te quieran dar, menos te dan. Y todo el mundo le quería dar y uno de ellos sí logró conectarle un gran golpe en la cabeza que, según explica, es el que más impacto tuvo, el que más lo afectó. Bueno, vamos a seguir poniendo. Ya vimos todas las imágenes que hay de ultra. Después que sale este video en el que están los paramédicos, está la policía. Me cuentan que inmediatamente que ocurre la bronca y que ya se detiene, los atacantes se retiran del lugar. Abandonan rápidamente el lugar. Lo cual también da mucho que pensar, porque si tú tienes la razón. Y se ha dado un problema. Tú no abandonas el lugar. Tú te quedas parado allí a que llegue la policía, a que llegue todo el mundo, porque tú tienes interés en que se esclarezca la verdad de lo que pasó. Que yo le aplaudo y me parece muy bien esta acción de ultra y de Amanda. Ellos. El que no la debe, no la teme. Y estuvieron allí, permanecieron allí. Ahora. Los otros cuatro implicados abandonan el lugar. Después que abandonan el lugar. Salen entonces estas otras imágenes. El que no la debe, no la debe, no la debe. Y él hace unos gestos como que va celebrando, celebrando que ha peleado, que ha golpeado. Tiene ahí un arañazo en el brazo. Básicamente satisfecho, complacido. Yo te voy a explicar algo. Yo no entiendo muy bien la mentalidad de ciertas personas. Te digo honestamente, no la entiendo muy bien. Y a lo mejor es que yo soy anticuado. A lo mejor es que no estoy en la onda. No sé realmente qué es lo que lo que sucede conmigo, pero hay cosas que yo no entiendo. Mire, el día que usted tenga un problema violento con alguien. Yo creo que ese día tenga usted la razón o no la tenga. Yo yo no tendría un buen día. Yo no celebraría haberme fajado. Aunque el que haya dado los golpes sea yo. Vamos a suponer que tú y yo nos bajamos y que yo va un poquito más habilidoso o te cogí sorprendido y te meto tres piñazos. Es algo que para mí no es algo agradable golpear a nadie. Me parece que debería ser algo que yo diga que lástima que sucedió esto. Ojalá no hubiera pasado. Qué lástima que tú que agredí a alguien o que me agredió, que me defendió como terminó esto. Porque nadie que tenga una bronca de esa naturaleza en un lugar. Oye, sigue la fiesta, sigue la cosa, ahora más animado, ahora todo más rico. Entonces, si empatamos este segundo video. Cuando pueda ahorita en la pausa, mira un poquito la luz para acá porque. Sí, está un poquito para la pared. Tic más para adelante. Entonces, cuando tú empatas el primer video con este, la sensación es quiero problema. Tuve el problema que estaba buscando y ahora voy a celebrar. Cómo terminó el problema. Le caímos a Trancaso, a Ultra y a su esposa. Y ahora se van para este lugar con la esposa de él. Yailín no está, no andaba a Tecachi parece. Y bueno, Yailín está allí de unicornio. Cierta gente entiende esos términos. Ahí anda con la esposa de Bori y Bori. En poses complicadas. Ahora, la cuestión está. Y vamos a la mujer. Y todos estos temas yo los trato con gran respeto porque. Normalmente yo hablo de temas, no de personas. Y cuando aludo a las personas es porque tienen que ver con los temas. Pero evito todo el tiempo hacer referencias a esposas, mujeres, hijos, a todo el mundo. Porque no es algo que a mí me gusta, no me siento bien. Pero cuando lo hago es porque hay una reflexión seria que hacer detrás. La muchacha de la izquierda, que es la esposa de Bori, según me cuentan. Le pone a ultra después de los golpes, varias veces en sus redes. Penco, penco, penco. Fíjate la muchacha. Después que le van a ir a dar los golpes. O sea, ellas estaban sabrosas y felices con la golpiza. Y más adelante vas a entender por qué esta es una conducta que a mí me parece muy rara. Mire, si usted es la esposa de alguien. En este caso, probablemente si usted vive de alguien. Vi que se casaron en algún momento y usted ve con buenos ojos que tu esposo esté implicado en una bronca en los Estados Unidos. Y digo, recalco en los Estados Unidos porque hay una característica importante en una bronca de los Estados Unidos. Entonces usted a mí me da la impresión de que no quiere tanto a su esposo. Porque qué hubiera sucedido si Ultra hubiese estado armado o Amanda. Como yo siempre le recomiendo a todos mis colegas que lo estén en todas partes. Para qué se escribió la ley de defensa propia. En Florida también la casta el lado. Tú estás en tu espacio, estás en tu mesa, estás compartiendo con tus amigos, con tu familia. Y de momento entran por la puerta cuatro tipos que vienen a golpearte. Qué hubiera pasado si Ultra hubiese hecho lo correcto y lo que hay que hacer, que es en todas partes de la vida, usted tener su arma. Con usted. A mí vienen. Perdóname y lo digo. Dios nos ampare jamás en la vida. Pero a mí no me va a caer a piñazo nadie. Tiene que ser una sorpresa muy sorprendido. Y si me sorprenden a mí. Te va a matar mi esposa. Y si nos sorprenden a los dos. Generalmente tenemos terceros también. Entonces yo no le voy a tirar una galleta a nadie, ni una escupilla a nadie. Ni un. No, 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 no. Usted está en un lugar. Y viene un número superior de atacantes. Vaya, porque a lo mejor tú me llamas a mí y me dices, oye, ese me quiero dar dos trompas contigo. Yo no veo el interés tampoco de hacerlo. ¿Sabe yo? ¿Qué gano yo de irme a las trompas con nadie que a lo mejor con una uña me raspo un ojo y pierdo la vista ese ojo? ¿Y la ganancia cuál es? Yo no veo este cuerpo y esta cara que usted ve aquí. En lo que me queda de existencia, yo voy a tratar de no tirarle una galleta a nadie. No tengo por qué. El día que haya un problema, voy a ser suficientemente inocente, suficientemente víctima de ese problema para poder defenderme con fuerza letal. Por eso yo aquí no le miento a la madre a nadie, yo no me meto con los hijos de nadie, yo no cuido el estilo en el que abordo los problemas para que la gente no se lo tome personal. Vaya, es una precaución que tomo, pero no voy a dejar de criticar lo que hay que criticar. No voy a dejar de opinar sobre lo que tengo derecho de opinar. No voy a dejar de decirle descarado, hipócrita, cómplices a las personas que son descarados, hipócritas y cómplices de la tiranía que oprime a mi país. Entonces, en esa situación, volviendo al análisis, ¿qué hubiese pasado si Ultrac o Amanda traen su cartera, su arma de protección personal y cuatro hombres le caen a trancaso a su marido? Vamos a suponer que hubieran disparado contra él. Esta señora que le llama al otro Penco. Hoy, madre de niños, de todo, ¿cómo se sentiría? Bueno, no sé, hay casos por ahí en que a lo mejor hereda una fortuna. Si ya presionó para casarse y está de qué sé yo, no sé, me vienen muchas cosas a la mente. Porque para mí, una mujer que contribuye a broncas de su marido, ni lo quiere, ni lo respeta, ni un carajo. Te lo digo con toda honestidad. El 80% de las broncas entre hombres que usted ve en la calle las inician las mujeres. Porque la mujer, por ser mujer, siempre va a recibir cierta condescendencia de los demás. Si van a repartir 20 piñazos, a lo mejor tú coges uno o ninguno. Los otros 18, 19 los va a coger tu marido. Las puñaladas va a coger tu marido. Los machetazos los va a coger tu marido. Y los tiros los va a coger tu marido. A lo mejor tú coges el final. Pero muchas veces yo veo una gallardonería en las mujeres. No, no puede ser mío. Y sacan el tacón y halen el pelo. Entre mujeres es una cosa. Pero cuando intervengan los hombres va a pasar otra cosa. Y esa otra cosa que va a pasar cuando ya la testosterona esté a tolete. Es que mañana esa es la misma mujer que está vestidita de negro con un velo aquí. Lo mataste tú. Que cuando iban para allá. En vez de decirle oye. Empericado y todo. Déjate de comer pinga compadre. Usted salió a divertirse conmigo. O usted salió a buscar problemas. No, no. Si tú te quieres buscar problemas yo viro para atrás. Yo viro para atrás. Pero yo tengo niños que me están esperando. Quedamos con la niñera que a las 3 de la mañana íbamos a estar en la casa. Para que ella esté temprano en la suya. Y yo soy una madre responsable. Y a lo mejor le quita la idea. Al hombre de tener un problema. Pero desgraciadamente hay mujeres que por lo contrario contribuyen. Dale tú le metes con eso y yo le doy con el tacón. Y tú le das con esto y tú le das con lo otro. Y en algunos casos. Es un oportunismo. Muy grande. Porque vuelvo y repito. Cuando ya se arma la bronca. El perjudicado más grande va a ser el hombre. Entonces. Volviendo al tema. Me parece extrañísimo. Y es un tipo de carácter y de persona que yo no puedo entender. Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo vengo de un campo donde señores. Ahí se habla poco. Un problema, un tanchullo, lo que sea. La gente se da sus cuatro guabinazos. Y mi hermano, pero yo estudié. Yo me superé. No solamente en lo que pude estudiar en Cuba. He visto el mundo. Tengo amigos de todas partes. Y hacia todas partes voy. Tu mente se va abriendo. Tú vas dejando el Neandertal atrás. Yo evitaría tener un problema, mi hermano. Aquí está esa foto, por favor. Yo evitaría tener un problema por todas las vías posibles. Yo te digo que la gente que sale a buscar problemas, algo en su cabeza no le funciona bien, porque tú sabes cómo el problema empieza, pero tú sabes cómo termina. Mañana uno en silla de ruedas o mutilados o sin vista o así o muerto. Coño, de verdad, hermano, nadie piensa en sus hijos, nadie piensa en nada. Y de verdad, en una noche en la que tú te estás divirtiendo por un lado y Ultra se está divirtiendo por otro, tú tienes que ir al lugar donde está Ultra a ir a causar ese problema. Y si Ultra anda con cuatro locos allí o con cuatro amigos que anden con él. Mi hermano, no sé. A mí esto me parece totalmente loco, irresponsable, innecesario, extraño. Y bueno, muchas personas me han dado la respuesta que creen de lo que ha sucedido y me han dicho que estaban empericados hasta los mameyes. Yo no puedo dar fe de eso, no estaba allí, pero mirando las reacciones, mirando los reflejos, mirando, mirando la gestualidad y todo eso. Bueno, evidentemente ahí hay efectos de algo. Que tampoco aconsejo yo. Entonces, Ultra, después de todo esto, ha hecho una directa ya un poquito más pausado y aparece que durmió unas horas. Y bueno, vamos a ver qué nos contó. Están preguntando, no? Ayer fui al cumpleaños del explotado en la mesa del Doral, no? En la mesa del Doral, todo muy bien allí, todo encabronado, la pasamos bien, estamos tomando, sabe? Entre la familia del explotado, amistad y todo eso. Y al parecer. Boris Arencivia Lenier Mesa y dos personas más. Que estaban a seis minutos de la mesa en un gogó. Al parecer vieron alguna de mis historias. Aquí está la foto donde estaban el pinponi Doral, que estaban a seis minutos de la mesa. Fueron para allá, para la mesa. Tú sabes, se les notaba que estaban bien entrogados. Todas, pero todo ello allí fueron para la mesa y la seguridad de la mesa se prestó para dejar para pasar a cuatro personas, a cuatro personas para agredirme allí en la mesa. Ok? Estaba Lenier, estaba Boris y estaba esta persona que está aquí. Más otro más. No sé, este se llama como que se llama. Bueno, nosotros lo tenemos y hicimos el reporte y todo eso. Este moreno que está aquí, otro más Boris y Lenier. Cuatro personas para mí solo allí en la mesa. Cuatro personas. El primero que me agredió fue Boris, que se fue en blanco y yo me defendí. Y después llegó Lenier. Yo resbalé, me caí, se rompió una mesa y entre todos empezaron a tirarme botellas. Cristales, sillas, patas de la mesa, la mesa con todo. Todo eso cosa que le tiraron provocó que a mi mujer le hicieran una herida en el pie. Ok? Que es una herida que parece que de un golpe a lleno aquí, que está un poquito profunda. Ok? Yo todas las otras cosas las tuve que aguantar con este brazo que me cubría con este brazo cada vez que me tiraban algo. Que por supuesto me hicieron una herida en este brazo porque fue el que yo utilicé para cubrirme de todos los golpes que me tiraron. Aquí, en este de aquí, tiene la foto de aquí más? Bueno, tengo aquí una herida y esta herida de aquí fue la que siempre tú sabes el brazo que siempre aguanté todas las cosas que me tiraron. De ahí la seguridad, después que se cansaron de tirarme cosas, cogieron a y también un golpe que tengo aquí. Mirenlo aquí. Un rasponazo que tengo ahí, aquí en el hueso. Después que se cansaron, entonces llegó la seguridad de la mesa y lo cogió y se los llevó. Cuatro personas. De más está decir que esto es hasta abajo. Ok? De más decir Boris, si tú querías un caso con la dictadura, si tú querías un caso con la dictadura, ya te van a dar la libreta de abastecimiento y todo con esto. Ahora, escúchame para acá. Esto es hasta el fondo. Esto es hasta el fondo, por supuesto que va a haber demanda. Por supuesto, porque yo tengo dos niñas chiquitas, mi mujer está aterrada y ustedes atacaron a mi mujer. Cuatro personas tirándole cosas a mi mujer y a mí y esto es una cosa bien grave. Bueno, hasta aquí. Si las cosas ocurrieron de esa forma, que yo le creo a ultra y bueno, si no fuera así. Porque él mismo está pidiendo los videos de la cámara, que me imagino que la policía los va a recuperar a no ser que la influencia de Boris sobre la mesa paguen o algo para que borren esos videos, lo cual me parecería ilegal también. Destrucción de destrucción de pruebas cuando salgan los videos seguramente se verá esto más claro. Pero yo concuerdo en que esto debe ir a los tribunales completo, porque esto si no es una difamación. Esto no es que si tú dijiste que si yo dije que si tal esto para mí. Esto es un asalto agravado con peligro para la vida, con intentos de asesinato, con esto es de todo. Esto es de todo y además asociación para delinquir, pandillaje, todas las cosas. Habidas y por haber. Y yo creo que el gran problema también legal que van a enfrentar los atacantes es precisamente eso. Ellos estaban en un lugar y fueron directamente a otro lugar a provocar este este incidente. Yo creo que hay que virarle completamente la tortilla. Que ahora están envalentonaditos con la demanda de Cancio a Milanés y como Milanés salió pidiendo disculpas. Ahora ellos eso le ha dado aquí en Miami un. Un empoderamiento y ahora fueron entonces a por ultra. Yo creo que le pusieron en realidad a ultra en bandeja. Los 15 de las niñas y las carreras universitarias y la casa si no se la ha comprado todavía y una buena, una buena. Yo le sugeriría ultra que fueran a ver a la BBB Low o algún abogado ranqueado, ranqueado, ranqueado y que de verdad lleve esto hasta el final. Lo que haga falta que nos avise. Hoy estábamos comentando entre varios colegas, influencers. Yo puedo con ultra estar de acuerdo en algo y en otras cosas. No, como él igual conmigo, como como yo con mi esposa también no estamos de acuerdo en todo. Pero cuando se trata de una agresión violenta física a la familia, a él, a su esposa. Esto es cerrado completo. Hoy, 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 hoy por la mañana yo amanecí sin una diferencia con ultra de ningún tipo de ningún tipo y ahí tienes mi casa, tienes la finca, tienes mi carro, tienes lo que haga falta, lo que haga falta, lo que haga falta. Todo el apoyo del mundo, porque yo creo que esto no se puede tolerar y esto no puede seguir. Ya en Cuba. Ese es el método. Fíjate que tú ves. Fíjate que tú ves que cada vez que hay un incidente de este tipo, muchas veces los atacantes te dicen Papa y te salvaste que esto no fue en Cuba porque en Cuba tuviera. Porque la gente cita a Cuba como ese lugar bárbaro, ese lugar sin ley, ese lugar atrasado, ese lugar tercermundista o quintomundista, donde la gente da palazo, cabellazo, trancazo, mesazo por la cabeza y al final no pasa nada. Estamos en los Estados Unidos de América, al que no le guste la opinión de otra persona, si cree que es muy grave, acúselo de difamación y si no, mire, jódase. Porque aquí se opina del presidente, del vicepresidente, del gobernador, de los demócratas, de los republicanos. Dime tú de un come mierda. Y que tú no puedas decir me apareció bien, me apareció mal, yo creo que esto no tenía que hacerlo, yo creo que aquello tampoco. Entonces, aquí se persigue silenciar a la gente de la misma manera que se hace en Cuba. ¿Cómo lo hace Canel? ¿Cómo Canel viola el derecho a la libertad de expresión? Bueno, te manda una pila de Boris y Lenieres con palo. Y cuando viene el pueblo, no entienden de mujer, no entienden de hombre, de nadie, te rompen la cabeza, te hacen lo que le hicieron a otro. Y te destimbalan todo. Y no pasa nada porque son inmunes. Allí nadie los toca como nadie toca a los aliados de la dictadura. En Cuba pueden hacer droga, pueden hacer lo que sea y no pasa nada. A mí me da la impresión de que en los Estados Unidos todavía, gracias a Dios, es un poquito diferente. Ahí vimos ayer, ya van por dos políticos de alto perfil cogidos en las últimas 24 horas. El portilla de la portilla este, otro del Doral. Entonces, como si a los dirigentes más grandes de Miami, de la Florida y de los Estados Unidos están en corte, en causa, en esto, en lo otro. Se va a creer alguien que porque arma fiestecita o porque hace esto, lo otro puede caerle a trancazo a otra persona y que no pasa absolutamente nada. Yo creo que esto hay que detenerlo completo, cortado de raíz del fondo. Y eso tiene que ser con un buen precedente legal que vaya, se quede en calzoncillo la gente o vayan presos o vayan presos. Porque eso es una cosa que a mí desde que llegué aquí a Estados Unidos, Wilkins me lo dijo bien claro allá en la casa donde yo caí. Elías era aquí, tú empezaste de abajo, estás ganando siete pesos a la hora, estás trabajando bajo las órdenes de gente que no habla ni tu idioma. Cuando algo no te guste, usted móntese en el carro y venga para la casa. Pero este no es el país de la guapetonería, este no es el país de los infladores y de hacerte loco porque tarde o temprano te pasan facturas. Hay quien ha navegado por suerte por ahí, pero hay quien ha tirado una galleta y se ha desgraciado para siempre. Entonces apoyo 100% y en lo que haga falta estoy aquí. ¿Qué más? Grave. Qué bueno, como pueden ver, si tengo golpes en la mano, en los pies fue cuando resbalé, un rasponazo, pero no tengo nada. Por cierto, Boris. La gorra esa que tú traes se te quedó en el local. Disculpen que la niña se despertó. La gorra esa que tú traes ahora ahí en esa foto se te ve. Hay otra foto, mami, que se le ve mejor. Pero mira el loguito de ti. Sí, pero hay mil loguito de pinga. Hay una foto donde se ve. Pero se ve así. Pero tú no te estás abajo. Se te quedó en el local la gorra. La gorra. Vaya, entre comillas, no todos quisiéramos que no pasara absolutamente nada. Yo quisiera vivir en una sociedad y en un lugar donde haya todo lo que debe haber libertad de expresión. Usted pueda decir, usted pueda opinar. Obviamente estoy en contra también de opinar y de hacerlo de manera. O sea, yo no, yo no he visto. Te lo digo sinceramente. Yo no he visto a Ultra atacar a estas personas. A lo mejor ahora tú me mandas diez videos y me dices no, mira lo que dijo Ultra en la red. Tú sabes cómo es Ultra. Tú sabes la proyección o la manera en la que él habla. Yo te puedo decir a ti porque los conozco desde Velo, que Ultra ni es guapo, ni es ambientoso, ni es callejero. Ultra es bocón. Ultra tiene esa manera de hablar. Nació así. Pero no es un tipo que tenga un récord de palo, de golpe, de pandillaje, de cosas. Yo no lo conozco en esa fase. Entonces, ahora, algunos de los otros tienen. Tienen cosas serias. Es más, te digo algo antes de pasar a habilitar el teléfono para que usted dé su opinión y su consejo a Ultra en esto que ha pasado y su consejo a los demás también. Su opinión, lo que usted quiera. A mí me llamaron hace dos semanas. Un sponsor de este canal. A mí me llamó. Y me dijo, Eliezer, cuídate mucho, porque me llamó un conocido que estuvo con Boris en un barco. En algo de barco, en algo de cosa. Y me llamó y me dijo, dile, Eliezer, que se cuide y que cuidado con esta gente y que le saque un poco el pie. ¿Por qué? Porque yo una vez estuve en un barco, un lugar y estaba el suyo dicho y habían unos rusos. Unos tipos de esos pelados, cocotubos, así, yo no tatuados, una cosa que se yo que a mí me yo me asusté. Esa gente anda en unas conexiones, en unas cosas, en unas con unas personas que eso te digo sinceramente que 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 da miedo y son capaces de cualquier cosa. El sponsor me llama y me dice esto y yo, por supuesto, se lo agradezco y por eso siempre yo soy una persona muy responsable. Yo no voy a ningún lugar a meterme con nadie. Yo no reto para fajarme a nadie. Yo no amenazo que donde te vea te voy a dar un galletazo y te voy a. No, ya yo lo que lo que tenía que opinar y decir lo digo con el mayor respeto posible, pero lo digo y lo seguiré diciendo. Y si eso me cuesta la vida un día, lo dejo aquí escrito en nota. Moriré orgulloso de haber pensado y hablado sin hipocresía. Obviamente hay formas y maneras que yo creo que uno debe cuidar en todos los casos, en todos los casos. Fíjate que un juez le echa a un asesino 125 años y le dice al señor tal, 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 125 años preso. No, no hay que decirle oye, perra, bro. No. Yo, pero el silencio no es una opción. El silencio no es una opción y más cuando veo que ese mismo régimen del que tuve que salir con mi esposa a salvar la vida de mi hija, que en eso estaba en la barriga con amenazas de aborto que venimos y todo el mundo sabe la historia y que nos mantiene separado de la familia. Veo que ese régimen me persigue. Y cada vez se instala más aquí y cada vez influye más y penetra en la educación, en las escuelas, en los lugares. Y cada vez más, además, intentan venir a amedrentar y hacer aquí la violencia que hacen allá. Yo no puedo estar quieto, no puedo estar tranquilo. Y por lo menos con mi voz, con mi cara, con mi moral y con mi pecho voy a gritar bien alto lo que tenga que gritar en mi plataforma. Yo no salgo a la calle a buscar problemas. Yo salgo a la calle a ir a la tienda a buscar la leche, a buscar las cosas, tal que se yo. Ni ando en ambiente, ni ando en nada de eso. Pero Dios está allá arriba y lo que toque, que no me lo busque, es lo que toca. ¿Qué vamos a hacer? Por eso también les recomiendo a todos los influencers, a todo el mundo, tener también precaución y cuidado a veces al nivel que se llevan las palabras. Mira la jugocera que se fajaron ayer o antier, que es otro ejemplo. La gente mira que se ríe y se divierte en TikTok. Oye, yo tengo la griga más grande de tú. Tú tienes pesta culo. Oye, yo tengo más y tú tienes más celulitis que yo. Y yo te mordí un dedo una vez. Y tú ves todo el mundo muerto la risa con eso. Eso te genera una presión, incluso con tus propios círculos. Como tú dijiste, cuando la viera, la ibas a descojonar, que de momento va saliendo un Walmart y te encuentras a la gente. Te encuentras a la gente y entonces te mira y dices, bueno, tú dijiste tú. Y ahí viene el problema, la estimulación, la cosa. Señores, las sociedades necesitan el debate. Las sociedades necesitan la franqueza. Las sociedades necesitan que si yo creo que algo está mal, yo pueda decir que eso está mal. Y si tú crees que algo que yo hice está mal, tú lo puedes decir también. Pero la sociedad, la comunidad no necesita muertos, no necesita golpes, no necesita machetazos ni puñaladas. La sociedad no necesita violencia. La sociedad norteamericana, especialmente que es la que vivimos ahora, no necesita tercermundismo, quintomundismo, crimen, pandillaje. Porque eso va a ser peor para todo el mundo, para el que ataca, para la víctima, para el que recibe. Entonces va a ser invivible y no podemos empujar hacia esa invivibilidad y invivibilidad. Hay que superarse, hay que avanzar hacia mejor. Pero bueno, el número del estudio es 786-510-1299. Y queremos, con seriedad y responsabilidad, hacer partícipe a toda la comunidad de este hecho lamentable que ha sucedido y escuchar lo que tienen ustedes para decir. Saludos. Buenas tardes. Mariano de aquí, desde Nofomaya. ¿Qué tal, Mariano? Cuéntame. Bueno, mirando el consejito que le daría a Ultras en esa situación, lo que vimos fue la misma chumería carnavalesca, de esos personajes. El consejo, que se mantenga alejado de esos lugares, para que evite el contacto con personas de este tipo, más que ahora que está caliente la cosa. Y con el tema de portar armas, hay que ser muy cuidadosos. Hay una línea muy fina que separa la defensa legítima del homicidio. Y más cuando tú vas a un lugar público, que después que te des un trago, no puedes ni tener el arma cerca. Entonces es complicado, de momento, que se mantenga alejado de esos lugares. El arma que la cumple, que aprenda a usarla, pero que no la lleve encima en un lugar. Porque va a tener mal lo hacer ahí. Bueno. Salud. Yo, ok, gracias, maestro. Ok. Yo estoy en desacuerdo con el consejo del muchacho, porque básicamente lo que le recomienda es que se esconda, que no salga, que no se divierta. La Mesa es un restaurante donde se presentan los más valiosos humoristas cubanos. Se presentan allí siempre. Es un lugar muy bueno, buena música, bueno en todo. Entonces, ultra, no te compres armas, no te la, no te, no, no, guárdate en la casa y no salgas a los lugares para que no te pase nada. Vaya, todo mi respeto para el consejo del señor, pero el mío es el contrario, que no te encierren, no te metan preso en una sociedad libre por el miedo a que te pase algo. Y si te vienen cuatro personas a machacarte, hermano, defiéndete, porque para mí eso es legítima defensa. Si tú no buscaste el problema, ni tú lo mandaste a buscar y tú estás compartiendo con tu familia, yo no le veo mucho la duda. La línea no es tan fina en ese caso. La línea no es tan fina, pero bueno. Bienvenido. Buenas tardes, Eliezer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hermanito, yo me imagino que esto los abogados en algún momento se lo planteen a Ultra, porque para eso es su profesión. El primer consejo que yo le daría a Ultra es que no solo Ultra, que es la figura pública y es quien está expuesto al público todo el tiempo. Yo creo que Amanda también debería sombrarse a la demanda, por supuesto. Por supuesto. Y de mandar los dos en conjunto. Me parece que, como tú decías ahorita, que Eliezer terminó de enterrar su carrera. Me parece que Eliezer le acaba de arreglar la vida a Ultra para toda la vida. Y yo creo que Ultra y su esposa deberían, mejor que nunca, demostrarle al mundo entero cómo funciona un país de leyes. Yo creo que ellos deberían demostrarle a Eliezer, a Boris y a los otros dos gatilleros, los otros dos malandros que fueron ahí a dar golpe, como si eso fuera una puñata de cumpleaños. Yo creo que ellos deberían hacerle saber a esa gente que en los Estados Unidos funciona la ley, que esto no es Cuba, que aquí no se puede venir a darle golpe a la gente porque tú te crees que eres Eliezer, que eres artista, que le compones a Marantoni, y el Boris que cree que él, porque tiene cuatro kilos cagados, que andan en un Roll Roy, yo voy y te caigo dos pillas y no pasa nada. No, 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 no. Ellos tienen que saber que viven en Estados Unidos y que el peso de la ley caiga sobre ellos. Y de paso, que le paguen su vida económicamente y que sus hijas probablemente no tengan que doblar el lomo en este país. Eso es lo que yo haría si yo fuera a buscar. Muchísimas gracias, maestro. Coincido plenamente. Gracias. Gracias. Próxima llamada. Hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ha formado un arroz con mango. O un mango con arroz, que yo no sé ni idea hasta dónde va a llegar eso. Anyway, no estuvo bien. Yo creo que Ultra se defendió. Ahí tenemos a... De verdad, de lo que son capaces esta gente cuando sacó horror. Ahora están acorralados. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ahí Ultra tiene temas para una buena demanda. Que no es el caso, pero bueno. Él no está buscando eso. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿coincides en que debe demandar hasta el fondo el asunto? Claro, no solamente. Hasta la gente de la mesa tiene... De restaurante de la mesa ahí de Van Gogh. Por dejarlo pasar. Ahí son múltiples casos. No creo que no nosotros. Sí, yo creo que ahí debe haber bastante complicidad y conocidos por esas partes también. Gracias, maestro. Bye. Y conocidos. Saludos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Eliezer. Mi nombre es Yulin González, aquí de Cape Coral. Quería dar mi opinión acerca de lo del caso de Ultra. Pienso que no hay nada de... Bueno, ¿no? No creo que haya ninguna... Ay, discúlpame, es que estoy un poco nerviosa. Tranquila. No hay ningún mérito en asaltar a una persona cuando vas en grupo. Yo pienso que eso es muy cobarde. Para mí, ellos actuaron muy mal. No creo que debió haber sido así. Es muy feo que asalten a una persona cuando está en familia, cuando... Mucho más cuando está compartiendo. Y ellos no debieron haber ido de un lugar al otro a asaltar a Ultra. Otra cosa, un consejito pequeño que le quiero dar a Ultra. Esa gorra que él tiene, yo pienso que debe ponerla en una bolsita. Porque si tiene alguna... ¿Cómo se llama? Evidencia. Tiene alguna cosa que pueda servir para la investigación. ADN y esas cosas. No, oye, muy buena idea. Porque la gorra puede tener restos incluso de estupefacientes, de cosas. De cabello, de sudor. Claro. Buena idea. Entonces, para que no contamine las pruebas, pues que él la guarde, porque eso puede servir como para los peritos y esas cosas como pruebas, ¿no? Y, bueno, otra idea pequeñita que no tiene nada que ver con esto, con la manifestación que se quiere hacer en Nueva York. Yo pienso que quizás sea hasta bueno llevar banderas de Ucrania para demostrarle al pueblo ucraniano que los cubanos de aquí, que estamos en el exilio, no estamos de acuerdo con la invasión a Rusia. Que apoyamos totalmente a Ucrania. Muy buena idea. Me ha dado muy buena idea. Yo voy a llevar una bandera cubana y una bandera ucraniana. Sí. Muy bueno. Gracias, bella. No, por nada. Que tengas muy buenas tardes y, bueno, éxito. Sigue así. Gracias, bella. Hola. Hola, Ultra. Saludos desde Uruguay. Eliezer, por acá. Muchas gracias. Claro que tengo a Ultra en la mente hoy después de la directa que hizo y los golpes y las marcas y las cosas. Esto no puede haber pasado. Nada, quería decirte que la gente está diciendo que Ultra se lo buscó, que Ultra no. Ultra no se buscó nada. Ultra simplemente ha sido víctima de las consecuencias que trae decir la verdad y de denunciar a quien hay que denunciar, sea quien sea. Y mucho más los mequetrefes estos que al final todos sabemos lo que son. Y, bueno, básicamente eso. Que se cuide primero su salud y que se cuide la pierna de su mujer, que se atienda y luego la demanda. Que venga la demanda y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Pero que nunca deje de denunciar como él, como tú, como todos los demás. Básicamente gracias. Que no se recoja. Exactamente. Gracias, mi hermano. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo y bendiciones. Saludos. Eliezer. Hola. ¿Cómo tú andas, amor mío? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien. Mira, te estoy llamando en primera por el problema de Ultra, que yo soy seguidora de él. Pero además, lo mismo que te pasó a Ultra. Trata de tener personas que te cuiden las espaldas a ti y a las muchachitas. Y estoy en contra de los comunistas de esos que atacaron a Ultra, porque son comunistas. Por el problema de Ultra, que yo no soy seguidora de él. Sigue, sigue por aquí por la llamada, deja el televisor. No, voy a quitar el televisor. Sí. Mira, me va a oír longa, porque tengo un problema en la garganta y me van a operar ahora. Sí. Pero yo estoy muy emocionada con lo que le hicieron a Ultra y lo que les pueda hacer a todos ustedes, principalmente a las niñas. que demanden, que hagan todo lo que tienen que hacer. Mira, que demanden, que hagan Ultra todo lo que tengan que hacer. Que todo eso es mandado por el gobierno de Cuba. Todo eso es mandado por el gobierno de Cuba, que se lo hagan a ustedes. Gracias, bella. Te entiendo perfectamente. Cuídate mucho. Un abrazo, mi amor. Cuida las mariposas. Un abrazo. Cuiden que todos ustedes, mi hijo, por Dios. Gracias, mi amor. Gracias. Un abrazo, mi amor. Desde el inicio que empezó a acusar con toda la razón del mundo a Lenier, ¿no? Y al otro señor, Boris. Sí. Eso es algo inconcebible, compadre, que en Miami suceda eso. Yo acá en Ciudad de México me pasa lo mismo con muchos comunistas, ¿no? Pero a todos los que puedo darle mi opinión acerca de Cuba, acerca de la situación que está pasando en Cuba, desgraciadamente el presidente de acá, que es el presidente electo democráticamente, tiene una opinión, no la comparto, como mucho no la compartimos, pero ahora sí que ya el año que viene nos toca escoger de nuevo. Menos mal. Que ya viste que compraron millones de dólares en Agdale y no la usaron. Sí, no, pero además de eso, Marcel Ebrard, que es el candidato por el cual yo, ya soy mexicano, mis hijos, mi esposa, somos mexicanos, pero nací en Cuba. Claro. Gracias, maestro. Nada, seguimos por acá, sigo con tus programas, sigo a Ultra, Patria y Vida. Gracias. Y cuando vengan a México, contáctenme, para que monten caballos ahí en mi finca. Coño, finquero, buenísimo. Un gran abrazo, si voy, voy para allá. Vale. Gracias. Bueno, última llamada por ahora. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, bienvenido, gracias por permitirme participar. Esa primera vez que me encuentro. Un aplauso. Y quiero felicitarte porque estás haciendo algo ahí realmente admirable, valiente y con buen gusto. De verdad que sí. Gracias, hermano. Voy a ser breve porque hay mucha gente esperada donde no quiero ser contigo, ¿no? O extenso, mejor dicho. Esto no puede tomarse como algo sencillo. Esto es extremadamente grave. Y la solución no es alejarse ni esconderse. La solución es enfrentar y defender los derechos que tenemos nosotros. Ser libres en esta nación. Y yo no creo que la solución sea la primera opinión que se me dio. La solución es ponerlo a mano a la justicia y que paguen. Que paguen porque merecen pagar tanta mala decisión. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Gracias a ti, mi hermano. Abrazo grande. Bueno, pues ahí estamos. Creo que es prácticamente unánime la convicción de que esto es impensable, esto es inaceptable y esto no puede pasar en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.